...del Ecuador en términos de recursos, una de las mayores riquezas del Ecuador, que es la caracterización genómica de toda la biodiversidad del Ecuador. No podemos hacer y no podemos avanzar más rápido porque realmente no tenemos los profesionales, ni las carreras, ni las ofertas en el sistema de educación superior, este momento, que permitan avanzar a mayor velocidad, dado la importancia y esa gran riqueza que tenemos en biodiversidad. Lo mismo pasa en términos de la oferta, por ejemplo, del tema de desarrollo infantil. No se tiene esa oferta necesaria para el tema de desarrollo infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha habido una articulación suficiente entre educación superior y las necesidades que tiene el Ecuador y las necesidades que tiene el país. Justamente por eso avanzamos en temas de pertinencia. En este marco también, y siguiendo la Constitución de la República y los principios, existen dos principios fundamentales y creo que estas cuatro universidades van a constituir, sin lugar a duda, un eje fundamental que tiene que ver con la autodeterminación del pensamiento y la propia autonomía universitaria. Yo siempre he señalado que no podemos hablar de autonomía universitaria si es que nosotros no generamos conocimientos y si es que dependemos en este sentido del conocimiento de otros países. Esa es la realidad que estamos teniendo este momento. Y en este marco tiene que quedar muy claro, las cuatro universidades se crean no por demagogia, como sucedía en el pasado, sino porque realmente necesita el sistema de educación superior y porque realmente necesita en este sentido también la sociedad y el sistema económico ecuatoriano. Bueno, el proceso de creación de universidades ahora en la Revolución Ciudadana es completamente diferente a lo que era en el pasado. De acuerdo a la propia Constitución y de acuerdo a la normativa de la Ley Orgánica de Educación Superior, tiene que pasar tres instancias. La primera instancia es la Secretaría Nacional de Planificación, que se encarga de dar cuenta de la pertinencia de la universidad, de la pertinencia de las carreras y de la pertinencia en general de la oferta que va a dar la universidad. Luego de pasar esta institución, el análisis tiene que pasar al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Esta institución se encarga de ver que realmente los expedientes de creación de la universidad tengan la calidad para ser creadas en el sistema de educación superior. Y luego pasa finalmente al Consejo de Educación Superior, en las cuales se ve la parte legal y se ve también la parte académica del expediente. En este sentido, se han terminado estos tres procesos durante prácticamente un año de análisis, más la elaboración del expediente otro año. Y en este momento tenemos los informes favorables que hemos entregado, en este caso, a la Asamblea, que es el prerequisito para que se pueda expedir la ley. Y justamente como colegisladores, en este caso el Ejecutivo también hará entrega de los proyectos de ley. Y esto no tenemos que tener claro y no olvidar lo que fue el pasado, la forma como se creaban universidades. Tenemos universidades que se han creado por decreto, como por ejemplo la UDLA, como por ejemplo la Javeriana. Tenemos universidades que se crearon con informe negativo o desfavorable. ¿No? Acordémonos la Universidad Cooperativa de Colombia. Inclusive, a pesar de que era desfavorable en términos técnicos, la Asamblea se aprobó esta universidad. Se creaban sin cumplir requisitos de calidad. Uno de ellos es justamente las 14 universidades cerradas. Siempre dependían, o muchas de las personas dependían justamente con respecto al lobby político que tenía tal o congresista, que luego pasaba a ser, en este caso, rector, y se quedaba por rector por mucho tiempo, con unas prácticas nefastas para el sistema de educación superior. En este sentido, estas cuatro universidades que se entregan en este momento han pasado procesos rigurosos y técnicos para que realmente la Asamblea, en este momento, pueda discutir los proyectos de ley. De ley. De ley. De ley. De ley. Que es justamente una universidad que tiene una perspectiva que va hacia la búsqueda de ese conocimiento y esa información que tiene la biodiversidad del país. La principal ventaja comparativa que tenemos, que no hemos recibido en ese sentido un centavo, el Ecuador, llamémoslo así, por esa gran biodiversidad que tenemos, porque realmente no hemos tenido ni los profesionales, ni las carreras, ni la investigación. La UNAE, en este caso, justamente su expediente señala que va a la formación de los profesores. En este caso, de todo el sistema de educación. Y aquí encontramos uno de los temas más problemáticos, yo diría, del mal desarrollo del país. Cuando nosotros hacíamos el examen nacional de educación superior, nos percatamos que las personas con menos niveles de aptitud cognitiva son los que postulaban para ser profesores de la universidad. Y por eso, justamente, también se decidió crear una universidad que esté en la vanguardia en términos pedagógicos, justamente. Ya informará, en este caso, el ministro coordinador, cada una de estas universidades, las características particulares. El tema de UNIARTE, justamente lo que busca es construir y ser parte de algo fundamental, que es el tema de la sociedad de la innovación y la creatividad. No puede haber creatividad sin arte. El neoliberalismo lo que hizo es, justamente, separar las ciencias de las artes, como universidad, como carrera y como sistema. Lo que nosotros tenemos como reto es, justamente, volver a fusionar, si es que realmente queremos construir esa sociedad del conocimiento. Y, justamente, IACHE, que se encuentra dentro de la ciudad del conocimiento, que se encuentra dentro de una economía económica de la innovación especial, que es una diversidad que es para transformar esa creación en innovación, en nuevos emprendimientos, en un tácter tecnológico. ¿O no existe para qué? Justamente para satisfacer necesidades, para garantizar derechos y para potenciar capacidades. está en el marco de una estrategia nacional. Acá no es una cuestión que está en un simple lugar. IACHI es un vértice que busca articular todo el sistema de innovación, obviamente con redes, con el resto de universidades, con el resto de instancias que hagan investigación científica. Las carreras principales de IACHI, aquí quizás con el sombrero de Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología y como promotor de la Universidad IACHI, serán ingeniería biofarmacológica, la ingeniería en polímeros, ingeniería en hábitat y energía, ingeniería en nanoingeniería y ingeniería en ciencias computacionales software. Eso es la parte profesionalizante de lo que se dará en este caso en IACHI. Pero también tendrá una parte más ligada al pregrado científico y tendremos licenciaturas con énfasis en nanociencia, petroquímica, energía renovable, ciencias de la vida y TICS. Estas son las carreras que se darán obviamente en el pregrado en IACHI y también se ahondarán en carreras ligadas a los temas de posgrado. El presupuesto plurianual de estas cuatro universidades, de acuerdo a los expedientes que se acaban de entregar, son plurianual, son más de mil millones de dólares, exactamente son mil cien millones de dólares lo que van a costar estas cuatro universidades plurianualmente y saldrán como parte de un proyecto de inversión, en este caso financiado por el gobierno. Acá nosotros no tenemos que cambiar de perspectiva. La perspectiva no es la competencia, la perspectiva es la cooperación. La perspectiva es justamente construir un sistema de millones de redes de investigación y de conocimiento dentro del Ecuador. Y quizás para terminar quisiera señalar que lo que se presenta hoy no son cuatro universidades, compañeros, compañeras, sino es una propuesta de un pacto nacional, una propuesta justamente para la construcción de la sociedad, del conocimiento y la creatividad, para cambiar el patrón de acumulación, un pacto entre el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados dentro del Estado, el gobierno central, los sectores privados, las economías plurales, los actores sociales y todo el sistema universitario. Un pacto justamente para salir de la economía extractivista basada en los recursos limitados y construir una economía de los recursos ilimitados, justamente basados en el conocimiento, la creatividad y el pensamiento. Vale la pena señalar, compañeros, compañeras, que cada cinco años se duplica el conocimiento a nivel mundial. Y creo yo que está en nuestras manos justamente tomar la decisión sin ignorancia. Cada lustro cerramos de esas brechas y nos convertimos en artículos de nuestro propio destino. Si la neodependencia es iniciada a importar conocimiento, no necesariamente hacer capacidad de generar pensamiento propio, la verdadera soberanía, la verdadera libertad, la segunda y definitiva independencia está justamente en la revolución de las ideas. Estas cuatro universidades seguro jugarán un rol fundamental en esta segunda independencia. En este marco, compañeros, compañeras, nosotros invitamos también a la oposición justamente a sellar este pacto nacional por la transformación productiva, por la construcción de la sociedad del conocimiento. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias, queridos compañeros. Se ha anunciado de parte de la Secretaría General que en este preciso instante se le entregan los expedientes respectivos a la doctora Rosana Alvarado en este momento presidiendo la Asamblea Nacional en el Salón del Pleno. Decía en su intervención el doctor René Ramírez que las cuatro universidades que se crearán son la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Nacional de Educación, UNAE, la Universidad Regional Amazónica, QIAM, la Universidad de las Artes, Uniartes y la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, IACHAI, cuyas edificaciones y cuyo procedimiento, como ya nos ha anunciado René Ramírez, fue aprobado por el Consejo de Educación Superior. Estas universidades, dijo el doctor René Ramírez, no se crean por capricho, por interés político, sino porque es una necesidad. Vamos a proyectar un video. Continúe. Con la autorización de la presidenta, Rosana Alvarado, en esta ocasión se proyecta un video que recoge lo que es la propuesta para la creación de estas cuatro universidades. Escuchemos para quienes sintonizan la radio, veamos para quienes siguen la señal por televisión. La primera ciudad planificada de Ecuador que impulsará el desarrollo económico del país con sus industrias del conocimiento. IACHAI, Ciudad del Conocimiento La ciudad del conocimiento IACHAI se encuentra ubicada en Urcukí, provincia de Imbabura. Está en la primera fase del proyecto de desarrollo regional con un área mayor a 4.200 hectáreas que el gobierno de Ecuador lleva a cabo para crear un centro y motor de crecimiento regional para el futuro. Esta nueva ciudad del conocimiento es enfocada a las industrias de tecnologías de la información, biotecnología y de negocios que serán el futuro del Ecuador. El sector académico de IACHAI abarcará una superficie total de 660 hectáreas y su población estimada es de aproximadamente 80.000 personas. La ciudad girará en torno a la Universidad de IACHAI con programas nuevos relacionados con tecnologías de la información y comunicación, ciencias de la vida, nanosciencia, petroquímica, energía renovable. También tendrá un complejo de investigación y desarrollo del conocimiento y complejos de tecnologías de la información y de negocios, creando un sistema que combine industria, academia e instituciones de investigación. Además, los centros de economía del conocimiento se trasladarán a IACHAI con el fin de conectar los organismos administrativos y los distritos de negocios internacionales para mejorar la sinergia entre los sectores público y privado. El nuevo centro urbano tendrá una zona comercial formada por instalaciones comerciales y residenciales de uso mixto, así como diversas instalaciones de cultura, turismo responsable y deportivas. También tendrá una variedad de opciones residenciales para los empleados de las industrias del conocimiento, que incluyen viviendas unifamiliares, multifamiliares e instalaciones residenciales de uso mixto, aportando un ambiente agradable y cómodo. A través del desarrollo de una red de información urbana y comunicaciones de alta tecnología, la ciudad del conocimiento IACHAI se convertirá en una ciudad ubicua que produce constantemente nuevos negocios de la información y la cultura. Estos sistemas de información se utilizarán en los nuevos modos de transporte como autobuses PRT, ciclovías y redes peatonales, creando un sistema de transporte público seguro que prioriza a los viandantes. La ciudad del conocimiento IACHAI también ofrecerá diversas que no solo preceden la tradición y la historia, sino que atraerán el financiero y la inversión. La zona urbana como base del conocimiento IACHAI se desarrollará en tres fases. La primera fase incluye el desarrollo de una ciudad universitaria y un complejo del conocimiento de investigación y desarrollo en torno a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental. La segunda fase incluye el desarrollo vial de entrada conectado a la Panamericana, el complejo industrial del conocimiento, distritos comerciales e internacionales de negocios, la reubicación de las instituciones, instalaciones residenciales, educativas, culturales, médicas y otras infraestructuras urbanas básicas. La fase final incluirá el desarrollo de instalaciones residenciales, comerciales y educativas conectadas a otras áreas en Urququí que complementarán el sector del conocimiento de IACHAI. Al completar el sector del conocimiento, se construirá un área de alta tecnología industrial, después otra de turismo responsable y una tercera de agricultura y biotecnología. La ciudad del conocimiento IACHAI estará rodeada de un complejo de tecnología, empresas, finanzas, logística y turismo y se convertirá en un nuevo núcleo de crecimiento en Ecuador a atraer inversión extranjera y crear nuevos puestos de trabajo. Una ciudad asentada en industria del conocimiento, una urbe internacional de última generación, en base a las tecnologías de información, tecnologías de negocios y biotecnología, un centro neurálgico de los negocios y comercio internacional, una ciudad de crecimiento verde que se fusiona con el entorno natural. Este es el futuro de la ciudad del conocimiento IACHAI. El gran viaje al futuro comienza hoy en IACHAI, ciudad del conocimiento. Se ha expuesto un video en el cual se ha proyectado las potencialidades de una de las nuevas universidades IACHAI. Y se ha corroborado que no se trata solo de una universidad, es una ciudad del conocimiento, tanto por su estructura como por su composición académica. Esta ciudad va a estar contenida en tres fases que además se enriquecerá con sectores productivos. Y ahora vamos a escuchar a Guillaume Long, ministro coordinador del conocimiento y el talento humano. Presidenta de la Asamblea Nacional, estimada vicepresidenta de la Asamblea Nacional, los compañeros, 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 compañeristas, miembros del ejecutivo, miembros de los autónomos descentralizados. Lo dijo, los cuatro proyectos que hemos venido a proponerles el día de hoy tienen una influencia fundamental para el futuro del Ecuador. Estamos convencidos de que las cuatro nuevas universidades, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de las Artes, la Universidad Regional Amazónica, IKIAM, la Universidad de Investigación en Tecnología Experimental, IACHAI, serán pilares esenciales de la transformación social, productiva y cognitiva de nuestro país. Son, en ese sentido, cuatro proyectos históricos que marcan un antes y un después en la historia de nuestro sistema de educación superior. Con las importantes excepciones del caso, muchas universidades ecuatorianas no han tenido propuestas académicas de calidad. Regidas por los vaivenes de la moda y del mercado, más que por las necesidades del desarrollo, hemos sido víctimas, a menudo, de la estafa académica, de los caciques universitarios, de la ausencia de investigación y del absoluto abandono de los estudiantes. Al propender la excelencia académica, al ser universidades de investigación y al ofrecer educación superior pertinente al servicio del país, estas cuatro universidades marcan un hito en el fomento del conocimiento ecuatoriano y la formación del talento humano del Ecuador. Los expedientes universitarios entregados el día de hoy a la Asamblea Nacional son el fruto de un arduo trabajo de años por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de equipos académicos en el área de las artes, de la pedagogía y de las ciencias. Señoras y señores asambleístas, leanlos con detenimiento. Marcan una importante ruptura entre las universidades creadas a menudo y con los más mínimos estándares de calidad por el viejo congreso de ayer y las universidades del mañana creadas con rigor y exigencia académica por esta nueva Asamblea Nacional. Las cuatro nuevas universidades responden además a imperiosas necesidades de formación de talento humano y de investigación del país. En este sentido, la Universidad de las Artes, con sede en Guayaquil, llena un importante vacía en la formación de los creadores, críticos de las artes, profesionales de la cultura y de las industrias culturales y profesores de arte que tanto necesita nuestro sistema de educación. Debemos dejar atrás este concepto de un artista marginalizado y que se automarginaliza y que no puede interactuar con instituciones. Todo sofisticado sistema de cultura a nivel mundial goza del debido acompañamiento académico. La Universidad Nacional de Educación con sede en Azogu, y en el año de Añar, llega a ser otro importante esto es una oferta de para la formación de los profesores de educación básica y bachillerato. Debemos mejorar la realidad de nuestro sistema de educación si queremos ayudar a la sociedad del conocimiento y por supuesto por una infraestructura digna y con las últimas tecnologías que construye el Gobierno Nacional, pero también y sobre todo por la formación del docente La Universidad Regional Amazónica Iquiam con sede en Tena, provincia de Napo es una facultad fundamental para ignorar como lo hemos hecho durante siglos nuestro mayor laboratorio la verdadera riqueza de nuestra Amazonía su patrimonio genético son otros que el que está recurriendo a prácticas se aprovecha de los recursos naturales que nuestra comunidad encierra Iquiam es nuestra opción para hallar soberanamente y mediante el diálogo de saberes los secretos que la universidad que nos obliga la universidad la universidad en tecnología yachay con sede en Urcuquí, provincia de Imbabora quizás ambiciosa de las universidades busca ser el centro de un avión para promover la identificación científica y la generación de conocimiento. Ya que significa a los humanos como país a creernos capaces de actuar con la academia más de preocupación de la humanidad. Ya que significa que es dejar de pensar en el sueño. Estas cuatro universidades son entonces pilares fundamentales del cambio de la matriz productiva que nos hemos propuesto en nuestro nuevo contrato social en la constitución de Montecristi en las urnas y en los planes nacionales, dejar de dedicar exclusivamente a la producción y exportación de bienes finitos para producir los infinitos de conocimiento. Finalmente, hay que recalcar que estas universidades son públicas. Las universidades públicas, tal, serán las nuevas generaciones de jóvenes del país de todos los estratos sociales y de todos los rincones de la patria que podrán estudiar gratuitamente gracias a la constitución de Montecristi en universidades de excelencia. Lo público, hemos insistido a menudo, debe ser lo mejor. Un servicio público, cualquiera que sea, que no goza de calidad, será a lo sumo demagogia. Por eso, debemos ser siempre vigilantes de que estas universidades, que ustedes, señoras y señores asambleístas, deben ser ahora, estén siempre a la altura de las expectativas de las ciudadanas y ciudadanos, y de las demandas de nuestro camino. Muchas gracias. La intervención de Guillaume Long, ministro, coordinador del conocimiento y el talento de la mano. Se ha referido a los cuatro datos de ley que tienen importancia fundamental, ha dicho, para el futuro de la educación en el Ecuador. Son históricos, un antes y un después en la historia. ...agregó. Se ha anunciado la intervención de la asambleísta presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, mientras la asambleísta Jimena Ponce, arriba al estrado principal, debemos indicarles que las cuatro universidades que se crearían una vez que la asamblea conozca en el pleno los cuatro proyectos de ley entregados, tienen el carácter de públicas, y por eso ha dicho que John Lom se anhela a atender a todos los ecuatorianos con calidad y excelencia. Escuchemos a Jimena Ponce. Compañeros y compañeras de la delegación que han venido a entregarnos este maravilloso proyecto, compañeros que han venido desde la provincia de Imbabura, desde diferentes partes de la República para hacernos entrega de este proyecto de manera colectiva, como colectivo ha sido este sueño que nos ha traído acá. Me estaba tratando de hacer algunas anotaciones para poder expresar de la mejor manera lo que siento en estos momentos, pero en realidad constituye un momento de muchísima alegría, a pesar de que sea martes trece, creo que nos trae buenos augurios, el recibir en esta asamblea, en el seno de la asamblea, una propuesta tan importante para la construcción de este sueño que pueden vivir, como es la creación de cuatro universidades. Las universidades que se han señalado con las características, con la necesidad que requiere este proyecto de educación ciudadana, que nos van a conjugar el desarrollo de la tecnología, de las ciencias, de la vida, de las ciudades que no pueden estar despegadas de ello. Todo esto fortalecidas con estos procesos de formación desde la universidad, sin un momento relevante, un momento histórico para el país. Recuerdo cuando estaba el presidente Lulas algunas semanas en un encuentro con empresarios al que tuve la oportunidad de asistir, en el que se señalaba con mucho orgullo que parte de los resultados que tenían ahora en el Brasil, de ser la quinta economía del mundo, una de las primeras de la región, parte de los resultados era el haber conformado, el haber llevado adelante un proyecto de creación de catorce universidades en el Brasil. Para nosotros creo que esto es un elemento relativo muy importante, pero lo digo relativo porque a nosotros, como Ecuador, creo que no nos interesa ser ni la primera, ni la quinta, ni la cuarta, ni la décima economía del mundo. Nos interesa ser la primera economía del Ecuador, una primera economía para nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Crear cuatro universidades con sus propios contenidos, con contenidos liberadores, con contenidos de formación, de artes, de cultura, de ciencia y tecnología, de deshacer y conocer esas ciencias de la naturaleza y esas fuerzas que han pretendido quizás dominarnos y que ahora posiblemente son aquellas que nos pueden trazar el camino de la liberación. Esos son elementos importantes que creemos que están ahora dando coherencia a este proyecto político. Estamos pasando de los derechos a los hechos, de aquellos derechos que hemos escrito en la Constitución, que los hemos soñado, que los seguimos trabajando en las campañas cuando nos lanzamos a estos roles de asambleístas y que ahora vemos que paso a paso, cada día, cada pleno, cada reunión de comisión, los vamos concretando. Con la ayuda de todos los asambleístas que están aquí presentes, recojo el llamado que han hecho los compañeros René Ramírez y Guillaume Long, en el sentido de que todos los 137 asambleístas debemos hacer parte de este proyecto histórico de análisis y aprobación de las cuatro universidades que aquí se han presentado. El día de ayer tuve la oportunidad también de estar participando de un lanzamiento de los resultados del programa EFJA, de la educación básica de jóvenes y adultos, el programa de alfabetización como comúnmente se lo conoce. Algunas semanas atrás tuve la oportunidad de estar en un centro infantil del Buen Vivir, uno ubicado en Guayabamba, uno modelo de los 200 creo que se están creando a nivel nacional. Educación inicial, educación básica, alfabetización, universidades, todo un ciclo, toda una coherencia de proyecto político en lo que tiene que ver con la formación de capacidades de los individuos, de los ecuatorianos y ecuatorianas. Nuevamente, herramientas de liberación, que ahora las vemos concretadas también en este espacio de la educación superior. Sin duda, decisiones duras que han tenido que tomar los compañeros que han trabajado los temas de educación superior. El compañero Raúl Abad, quien estuvo presidiendo la Comisión de Educación en el periodo anterior, con los compañeros que la estuvieron conformando, que han tenido que enfrentar lo que ha sido el modelar un nuevo sistema de educación superior en base a la calidad, en base a la pertinencia, a las necesidades que nuestro país requiere, pues ahora nos dejan este legado para esta siguiente comisión, que lo llevaremos con mucha altura, esperamos, de resolver la creación de las cuatro universidades. Aquí nos han pedido que formemos parte de un pacto, de un pacto nacional, de un pacto social en la creación de estas cuatro universidades y en darle la urgencia que se requiere. Creo que no es la urgencia que requiere Cenecido, que requiere el Ministerio de Talento Humano, es la urgencia que requiere el pueblo ecuatoriano. Décadas de olvido, décadas de universidades de mala calidad, décadas de estudiantes, de profesores que no han tenido destino, que no han tenido posibilidades de insertarse, no digo en el mercado laboral, sino de insertarse en los procesos de transformación, como ahora hay posibilidades de hacerlo, esas décadas de espera tenemos que superarlas ahora con un proceso serio, responsable, que los llevaremos desde la Comisión de Educación, de socialización de este proyecto, de debate al interno de la Asamblea, de debate en los espacios que sean necesarios, para que toda la ciudadanía participe y también aporte en lo que es la construcción de estas cuatro universidades. Sin duda, insisto, un compromiso que lo cumpliremos con mucha alegría, con mucha responsabilidad, porque sabemos que en este cumplimiento radica gran parte del proceso de transformación. Creo que en la creación de estas universidades, pues estaremos pendientes, además, no sólo en nuestro rol de producción legislativa, sino también en nuestro rol de fiscalización. Queremos que esas universidades se pinten de negros, de mujeres, de cholos, de indios, que esas universidades en donde acogen a la diversidad, acojan también a la universalidad del pensamiento y de esta constitución de universidad, pues veamos el futuro, las expectativas y ese apalancamiento para poder seguir construyendo este país de nuestros sueños. Muchas gracias por ese proyecto y ustedes cuenten con nosotros, con la Comisión de Educación y con todo este pleno de la Asamblea, con estos 137 espíritus, para poder llevar adelante este sueño de los ecuatorianos. Muchas gracias. Intervención de la Asambleísta Jimena Ponce, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Agradecemos la participación de los ministros René Ramírez y Guillaume Long. Aquí se queda esta Asamblea Nacional comprometida con una deuda histórica que empezamos a saldar por la transformación de la educación superior en el Ecuador. Atrás se quedó el Congreso Nacional que aprobaba, aún sin informes favorables, las universidades que después tuvimos que suspender o cuyas leyes tuvimos que derogar, como la Universidad Cooperativa de Colombia. Atrás se quedará y para siempre el Congreso Nacional especializado en la creación de universidades que después fueron categorizadas como E, en una deuda que hoy tenemos que saldar con los estudiantes del país, con los estudiantes de la patria. Vamos a continuar en este proceso de transformación de la educación superior en el Ecuador y le vamos a dar a lo público el lugar que le corresponde, el de la excelencia, el de la calidad, el de la calidez. Cuatro universidades emblemáticas cuyos procesos de creación empiezan aquí en la Asamblea Nacional con el compromiso de todos y de todas los asambleístas. Muchísimas gracias, ministros. Palabras de la presidenta encargada de esta sesión, la doctora Rosana Alvarado. Y así finaliza esta comisión general, en la cual hemos tenido la oportunidad de escuchar a René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, entregando los expedientes de las cuatro universidades que se van a crear en el Ecuador. También tuvimos la oportunidad de escuchar a Guillaume Long, ministro coordinador de conocimiento y talento humano. Él se encargó de entregar los cuatro proyectos de ley que, dijo, tienen importancia fundamental para el futuro de la educación en el país. Son históricos, dijo, porque marcan un antes y un después de la historia universitaria ecuatoriana. Guillaume Long fue muy crítico de lo que ha sido la educación universitaria en nuestro país. Los expedientes universitarios, añadió, que los estamos entregando son el fruto de un arduo trabajo de varias instituciones vinculadas a la educación, las artes y la investigación. Yachay es una de las universidades que se crea. La Universidad Iquiam significa aprender, saber, en Quichua. Contará con un parque tecnológico y estará dividida en dos etapas. Una universidad de investigación y diecisiete centros de investigación pública. Entre ellos, ciencias de la vida, nanotecnología y tecnologías de la información. Su sede estará en Urquiquí, en la provincia de Imbabura. La Universidad Iquiam, que significa ensuar, ubicada en Napo, orientará su enseñanza en las áreas de biología, conservación, recursos naturales, ecología, prevención, mitigación de riesgos y sobre todo en el uso responsable de los recursos naturales amazónicos. Y también habló sobre Uniartes, cuya edificación estará en Guayaquil. Tendrá tres campus para su operación y entre las carreras que ofertan están artes escénicas, literarias, interculturales, musicales y sonoras, cine y arte. Y también habló sobre la UNAE, que estará destinada a la formación de maestros en educación inicial, educación general básica y bachillerato. Para ello, dijo, dispondrá de al menos cinco sedes distribuidas en todo el país. Estas cuatro universidades son públicas y por eso anhelan atender a todos los ecuatorianos con calidad y excelencia, aseguro, en su participación el ministro, coordinador del conocimiento y talento humano. Se suma la presidenta titular, Gabriela Rivadeneira. Todos quienes están en el curso de la Universidad Yachay, Urquiquí, Ciudad del Conocimiento, por supuesto que sí. Un agradecimiento a todas y todos ustedes, un abrazo fuerte por acompañarnos. Han sido testigos de un paso importantísimo para la historia educativa del país. Y aquí queda la tarea en todo este pleno, en sus asambleístas, que sabremos canalizar de la medida más adecuada. Y por supuesto, con el compromiso de la Comisión de Educación que asume la responsabilidad. Gracias a todas y todos ustedes. Les invitamos también a los que les interesen a que se queden en la barra alta de la Asamblea Nacional. Vamos a dar seguimiento a esta sesión. Y hoy empezamos, compañeras y compañeros, uno de los temas también fundamentales para este Ecuador intercultural, plurinacional. Y es justamente el primer debate del proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Así es que, buenas tardes con todas y todos. Señora secretaria, continuamos con el segundo punto del orden del día. Ya con la presencia de la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se pasa al siguiente punto del orden del día. Que como lo anticipa la señora secretaria, es el segundo debate del proyecto de ley reformatoria al Código de la Policía Marítima. Se va a dar lectura al informe. El informe, Quito, Distrito Metropolitano, seis de mayo de dos mil trece, oficio número ciento cincuenta CSIRI-SI-FB dos mil trece. Arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho, señor presidente. Adjunto, se servirá encontrar el informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Para segundo debate, el proyecto de ley reformatoria al Código de Policía Marítima, iniciativa del asambleísta Alfredo Ortiz. Atentamente, Fernando Bustamante, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Se va a dar lectura entonces al informe elaborado por la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta de Pichincha, Fernando Bustamante, respecto del proyecto de ley reformatoria al Código de Policía Marítima. ...de la Comisión para segundo debate, referente al proyecto de ley reformatoria al Código de la Policía Marítima, primero objeto. El presente informe tiene por objeto insistir al Pleno de la Asamblea Nacional en la recomendación para que se proceda al archivo del proyecto de ley reformatoria al Código de la Policía Marítima, presentado por iniciativa legislativa del asambleísta Alfredo Ortiz. Segundo antecedentes, 2.1. Mediante Memorando Número San 2011-2069 de fecha 7 de noviembre de 2011, el doctor Andrés Segovia, Secretario General de la Asamblea Nacional, puso en conocimiento de esta comisión la resolución del Consejo de Administración Legislativa de 27 de octubre de 2011, ...a través de la cual califica el proyecto de ley reformatoria al Código de la Policía Marítima, presentado por el asambleísta Alfredo Ortiz, con oficio número 316-ANAO-2010, de 22 de julio de 2010, ...y lo remite esta comisión especializada permanente para que inicie el respectivo trámite legislativo a partir del 5 de diciembre de 2011. 2.2. El 17 de septiembre de 2012, con oficio número 492-SRI-SI-2012, el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, ...relaciones internacionales y seguridad integral, asambleísta Fernando Bustamante, remitió al presidente de la Asamblea Nacional el informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, ...relaciones internacionales y seguridad integral de la Asamblea Nacional para primer debate del proyecto de ley reformatoria, ...el Código de la Policía Marítima, iniciativa del asambleísta Alfredo Ortiz, mismo que fue aprobado por unanimidad en el seno de esta comisión en sesión número 209 de la misma fecha. 2.3. En sesión número 198 del Pleno de la Asamblea Nacional de 1 de noviembre de 2012, se conoció el informe para primer debate del proyecto objeto de este análisis el que recomendaba el archivo. No obstante, se resuelve regresar el proyecto a la comisión para su análisis e informe para segundo debate, al no contarse con la votación requerida para que proceda a su archivo, conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 3.3. Trámite del proyecto de ley en la comisión 3.1. El 10 de diciembre de 2012, durante la sesión número 222, esta comisión renudó el tratamiento del proyecto de ley reformatoria al Código de la Policía Marítima, presentado por el asambleísta Alfredo Ortiz. En dicha oportunidad, se escucharon los criterios de la doctora Patricia Germán y del general Carlos Rosero, asesora legal y presidente de la Comisión de Legislación Militar de las Fuerzas Armadas, respectivamente, ambos por delegación del Ministerio de Defensa Nacional. En esta oportunidad, los delegados hicieron conocer a los miembros de la comisión que el Ministerio de Defensa Nacional analiza y trabaja una propuesta normativa integral para la regulación de los espacios acuáticos, en la que esperan contar con la adecuada coordinación y apoyo de los demás entes que se encuentran involucrados en la temática, en razón de sus competencias. Toda vez que lo contenido en el Código de Policía Marítima de 1960 y sucesivas reformas no guarda armonía con la actual Constitución, los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la realidad nacional, al efecto y dada la extensión de este proyecto legal, se presentó una planificación del trabajo desarrollado y que se espera realizar juntamente con los ministerios. Coordinador de Seguridad, Ambiente, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ministerio de Relaciones Laborales y órganos como Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Aduana, entre otros. También se escuchó a la abogada Mónica Franco del Estudio Jurídico Villavicencio y Asociados, abogados corporativos especializados en el área legal pesquera y marítima, quienes ratificaron la necesidad de contar con un código que concentre las regulaciones para toda actividad marítima a fin de que el usuario pueda contar con un ordenamiento jurídico y armonizado, a diferencia de la dispersión legal que en la materia existe actualmente. 3.2. El 12 de diciembre de 2012, el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral solicita al presidente de la Asamblea Nacional se autorice una prórroga para la presentación de informe para segundo debate de este proyecto de ley, solicitud concedida mediante memorándum número SAN 2013-0038 de 7 de enero de 2013. 3.3. En sesión número 232 de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral desarrollada el primero de abril de 2013, se contó con la comparecencia y exposición de la doctora María Fernández Pinoza, ministra de Defensa Nacional, quien expuso el trabajo que ha venido...